Identidad republicana, ese sentido de pertenencia que nos mueve, nos inspira y que nos permite seguir creciendo juntos. Identidad republicana es un espacio institucional de la Corporación Universitaria Republicana que visibiliza todo aquello que hemos logrado. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Identidad Republicana, este espacio muy ameno que nos gusta hacer y que hemos hecho de manera constante durante las últimas semanas para hablar acerca de todas esas cosas bonitas y positivas que hemos logrado. Ya son 22 años formando profesionales, ética, social y científicamente y para nosotros es un gran placer el día de hoy acompañarlos y estar acompañado de quienes ustedes ven en pantalla para hablar acerca de los logros y las metas de la Facultad de Trabajo Social. Así que quiero saludarlos muy rápidamente, les agradecemos a todos por supuesto por estar aquí y a quienes nos siguen en redes sociales pues recuerden que somos un programa institucional de URepublicana Radio en compañía por supuesto de nuestra alma mater, la Corporación Universitaria Republicana. Aprovecho entonces para darle la bienvenida a la doctora Yasmín Alvarado, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Doctora Yasmín, nuevamente bienvenida y gracias por acompañarnos en estos espacios de Identidad Republicana para mostrar todas esas cosas bonitas que hemos logrado. Claro que sí, muy buenas tardes Arley, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a las personas que nos acompañan hoy, que hacen parte de la mesa de trabajo, a la profesora Dori Luz, a nuestro egresado Andrés Estrada, a nuestro estudiante Laura, muchas gracias por hacer parte de este escenario y esperamos que sea un espacio que permita identificar y reconocer todos los logros y avances que hemos tenido como Facultad de Trabajo Social. Bienvenidos y bienvenidas. Así es, hemos crecido, hemos crecido mucho y de esas cosas bonitas hay que hablar. Profesora Dori Luz González, un gran placer nuevamente contar con su presencia en estos espacios, docente, investigadora, en este caso coordinadora del área de investigación de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Nuevamente me alegra mucho verla, cómo va todo. También muy contenta de verte, de verlos a todos los que me acompañan en la mesa. Gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes los logros, las metas y los desafíos que nos presenta también el trabajo social, las ciencias sociales en general y para la Facultad. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes y le doy también entonces la bienvenida a Andrés Estrada, egresado del área de posgrados y especialización de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Como lo mencionaba, no lo dije con la doctora Dori Luz, pero ella está como en representación de todos los docentes también, investigadores, no solo de la Facultad de Trabajo Social, sino en general de los docentes. Y en este caso Andrés, pues en representación de los egresados. Andrés, gracias por acompañarnos para poder hablar de todas estas cosas buenas y bonitas que tiene la Facultad de Trabajo Social. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Feliz de verles, a todas las profesoras que en algún momento me acompañaron en este proceso y pues muy agradecido de la invitación. Perfecto. Y finalmente le doy la bienvenida a Laura Martínez, estudiante, por supuesto, de la Facultad de Trabajo Social. Próximamente una nueva trabajadora social que va a salir a la sociedad, pues, a hacer cambios significativos. Y como siempre lo digo, pues, en representación entonces de los estudiantes de Trabajo Social. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy feliz de estar acompañándolos aquí el día de hoy. La primera vez. Espero que nada, que sea un momento ameno, que podamos compartir muchas cosas muy bonitas de la carrera. Entonces, nada, súper feliz de estar aquí con todos ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues, entremos en materia porque a mí lo que me gusta de este programa es poder disfrutar y hablar de verdad de todas esas cosas tan bonitas que hemos logrado. Son 22 años que cumplimos hace poco. Logramos superar todo el tema de la pandemia. Logramos entrar en procesos de virtualización. Logramos hacer cosas muy bonitas. Y, pues, es importante. Entonces, esta primera pregunta con base en eso. porque a veces los estudiantes vienen, toman, digamos, su carrera, después se van, pero a veces nunca se enteran de todas las cosas bonitas, todo ese impacto que ha tenido en la sociedad, en este caso, pues, la Facultad de Trabajo Social. Así que quisiera preguntarle a la doctora Yasmín, ¿cuál es ese gran logro, ese logro principal, ese logro que usted dice, guau, qué chévere lo logramos de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana en los últimos tiempos? Bueno, Arley, hablarles de un solo logro sería imposible porque considero que un logro viene atravesado de otros, de otros, ¿sí? Pero, sin lugar a duda, el principal logro es seguir vigente, es seguir ofertando un programa de trabajo social, acorde con las necesidades en la formación, acorde con las necesidades distritales de Bogotá Región, comprendiendo esas necesidades, abordándolas y aportando en la transformación de las mismas y también, no solamente Bogotá Región, sino de Colombia y de la región en general, de Latinoamérica en general. Entonces, digamos que esto ha sido gracias a los esfuerzos y a todos los avances con relación a la adaptación, como tú mencionabas, de los escenarios virtuales para seguir llevando la educación de calidad a nuestros estudiantes, ya sea en ámbito de pregrado o de posgrado. Asimismo, la cualificación docente, la disponibilidad de nuestros docentes, la formación de ellos. Está acompañado también del perfil y de la, digamos, del posicionamiento y el impacto de nuestros egresados que nos ayudan a llevar en alto el buen nombre de nuestra institución. Está acompañado del esfuerzo que hace el programa de trabajo social por seguir generando procesos de actualización, acordes con las realidades actuales, acordes con las realidades emergentes, acordes con las necesidades que nos orientan hacia donde debe ir la formación del trabajador social y, digamos, entre otros aspectos de los cuales hablarán también los compañeros que me acompañan en ese escenario. Entonces, pues quisiera también darles el espacio para que ellos, desde su sentir, desde su experiencia, pues nos acompañen en estos escenarios, sin dejar de lado también todos los avances que hemos tenido en el área de investigación, a través de la cualificación de nuestros investigadores, un espacio de proyección social, a través de la apertura de diferentes instituciones y, en suma, como ustedes se dan cuenta, para que el programa de trabajo social siga avante, siga siendo un programa de trabajo social que da respuesta a las necesidades de nuestra comunidad académica en general. De manera simultánea trabajamos en diferentes áreas que, pues, he mencionado en este espacio. Doctora Yasmín, muchísimas gracias. Muy buena esa respuesta y es que es cierto, ¿no? O sea, a veces uno cree que, pues, que llegar a estos logros es fácil, ¿no? Pero es un trabajo en equipo, es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo de vigilancia por parte, por ejemplo, del Ministerio de Educación Nacional para que todos estos logros se den. O sea, no es algo como fortuito, como que, no, queremos dictarle el programa de trabajo social, hagámoslo y ya no. O sea, esto tiene todos unos componentes investigativos, científicos, de regulación, etcétera, que nos permiten, gracias a Dios, entonces, hoy estar aquí hablando de todos esos logros. Quiero preguntarle precisamente a la doctora Doriluz González, docente, investigadora y que también lleva muchos años trabajando en la Facultad de Trabajo Social, acerca de ese gran logro que usted considera, pues, ha tenido la facultad. Gracias, Arley. Mira, un poco en concordancia a lo que dice la decana, yo creo que en investigación, en generación de conocimiento, de innovación, las exigencias cada vez son más altas, ¿no? Una sociedad globalizada que le está exigiendo constantemente a los docentes, a los investigadores, a la universidad, producir conocimiento. Yo creo que el gran logro que tiene la Facultad de Trabajo Social es que hemos asumido el reto con toda la elegancia que significa la producción científica de nuestro país. ¿Y por qué le pongo yo ese adjetivo de elegancia? Porque lo hemos hecho a conciencia, con ética, con compromiso, con responsabilidad a las comunidades, pero en especial con responsabilidad con nuestros estudiantes y futuros trabajadores sociales. Entonces, nosotros no generamos conocimiento por generar conocimiento. La facultad está atenta a entender qué es lo que necesitamos en investigación, hacia dónde debemos apuntar, cuáles son esas líneas teóricas y epistemológicas que son necesarias abordar, y no dejarnos llevar un poco por las modas epistémicas que se establecen y se entrelazan hoy en día, ¿no? Entonces, hemos hecho todos los docentes que hacen parte del grupo de investigación debates muy interesantes acerca de por dónde irnos a la generación del nuevo conocimiento y cómo ese nuevo conocimiento debe aportarle significativamente a los futuros trabajadores para que impacten las comunidades a las que ellos van a llegar. También porque entendemos la importancia de la investigación en la formación del trabajo social. Entonces, todo el tiempo estamos pensando cómo nuestras investigaciones van a impactar el currículo y el currículo en el concepto amplio de lo que significa el currículo, no solamente en las temáticas, sino en entender cómo avanza el conocimiento y la ciencia, y a veces cómo esas miradas hegemónicas del conocimiento y la ciencia están para que nosotros sigamos siendo comunidades subalternas, comunidades de indiferencia, y ese es el gran logro que nosotros tenemos, una investigación con ciencia, con conciencia, con ética, con compromiso, con responsabilidad, y con una línea teórica y epistemológica que realmente sea significativa para los cambios que necesita una sociedad como la de nosotros en un posacuerdo y con unas condiciones sociales, económicas y políticas diversas, diferentes, que necesita pensarse el género, necesita pensarse la etnicidad, se necesita pensar muchas categorías de una manera diversa, contra hegemónica. Entonces, yo creo que la forma en la que hemos asumido la investigación es un gran logro para nosotros, y por supuesto, eso ha hecho que tengamos una producción científica y una generación del conocimiento que nos permite, por ejemplo, ser reconocidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como un grupo categorizado en B, que tiene investigadores reconocidos por MinCiencia, en Asociados, en Junior, y que las publicaciones tengan un impacto dentro de la comunidad epistémica. Pues creo que eso es significativo desde todo punto de vista. Claro. Hablábamos en algún momento con el doctor Rodrigo Plaza, director del Centro de Investigaciones, de cómo al principio, por ejemplo, hablando de nuestra asistencia a un evento llamado La Feria del Libro, ¿no? Cómo al principio fuimos como con algunas publicaciones, al siguiente año ya fuimos creciendo, al tercer año ya era una cosa, un cambio, ¿no? Y ya de pocas pasamos a muchas publicaciones y eso hace ver que ha habido un gran trabajo, ¿no? Y yo sí quiero felicitar a la doctora Dorilus a usted y, por supuesto, a todos los docentes investigadores y a todos los docentes en general, ¿no? Porque todos estos logros y estas metas, en parte, fundamental, tienen que ver pues con todo ese apoyo y todo eso que ustedes día a día, también ese don de gente, ¿no? Ese querer enseñarles a nuestros egresados y a nuestros estudiantes el buen quehacer, ¿no? El trabajador social, aparte pues del obvio, de lo académico y demás, las cosas técnicas allí de la carrera. Pero ese don de gente, ¿no? Que también es muy propio de nuestros egresados y de nuestros estudiantes. Por eso quiero preguntarle a Andrés, ¿cómo ha egresado? Pues también, ¿cómo fue ese proceso? ¿Y cuál es ese gran logro que usted puede ver de la Facultad de Trabajo Social? Usted que, además, no solo es egresado del posgrado, como lo dije al principio del pregrado, sino también de un posgrado, de una especialización, o sea, doblemente egresado de la corporación. Gracias. Pues digamos que son muchos, muchos, digamos, que lo que yo percibo y lo que en mi particularidad he sentido como avances desde la facultad, desde el primer semestre que ingresé todo el apoyo por parte de los docentes. También digamos que la universidad tiene una amplia, una amplia gama de opciones para nosotros los egresados, tanto estudiantes egresados, como son el tema de las especializaciones, como es el tema de los diplomados. Y algo muy importante que resalto dentro de la universidad y la Facultad de Trabajo Social es como en cada clase, en cada momento que estuvimos dentro de la facultad, nos aterrizaron a una realidad y nos dieron todas esas herramientas para entender un contexto y salir a ejercer de una forma positiva y que realmente genere un impacto a nivel social, ¿no? Desde todo su currículum, desde todas las materias que nos brindaban en todo el plan de estudio, todo enfocado hacia la realidad que teníamos y cómo debíamos entenderla. La universidad también presta diferentes espacios, en mi particularidad, en donde participé, en donde, pues en este caso la especialización, una especialización muy específica para trabajo social como es la gerencia social, pero también hay otra rama de especializaciones en donde podemos ingresar y, pues digamos que fortalecer esos conocimientos. Muy bien, muchas gracias Andrés. Yo, a propósito, ¿no? Quiero mencionar también, yo soy egresado de la especialización de gerencia y me parece que un gran logro, y creo que se ha vuelto general, ¿no? De las especializaciones de la corporación es esa interdisciplinariedad. Yo recuerdo que cuando estuve en esa especialización habían personas de diferentes campos laborales y eso es buenísimo porque es como coaccionar, ¿no? Como un tejido social, como para que realmente todo el mundo entre y tenga una misma visión de cómo queremos arreglar las cosas en el país y eso me parece fabuloso porque, pues, muchas especializaciones se dedican puntualmente a la carrera específica y no permiten que entren otros actores, que de una u otra forma también hacen parte de la vida. Así que eso para mí me parece un gran logro. Qué pena que me metí ahí la cucharada, pero me parecía importante mencionarlo. Quiero preguntarle a Laura, estudiante de la Facultad de Trabajo Social, ¿cuál es ese gran logro que tú has visto en los últimos semestres? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo vives también? Bueno, realmente han sido demasiados. Creo que yo me he gozado mi carrera hasta que ya no puedo más. He sido feliz desde el primer semestre. Creo que ahorita, ya en este semestre donde ya pude hacer mi primer nivel de prácticas, me di cuenta que fue satisfactorio aprenderle a cada uno de los docentes con los que estuve en cada semestre, darse cuenta uno desde qué enfoque habla, cómo me dirijo a la gente, cómo, con qué población estoy tratando, cómo entonces, teniendo en cuenta pronto su historia de vida. Yo creo que, pues para no decir así tanto, el logro que yo veo que fue el do duro de la pandemia, para mí eso fue terrible, el tema de la virtualidad. Creo que la universidad pudo adaptarse a eso con, no sé, eficientemente, de una forma muy amena con nosotros, todo el tiempo brindándonos el apoyo como estudiantes. De pronto, para que no nos atrasáramos, no entraríamos en un colapso, porque fue tenaz. Entonces, creo que fue ese apoyo que yo veo en cada semestre, que yo veo en cada materia con ellos. cómo de pronto ver y sentir a la universidad, de verdad, de la parte administrativa, cómo los capacitan, cómo los actualizan todo el tiempo esos conocimientos, cómo ellos nos reparten ese conocimiento a nosotros, y cómo ese conocimiento yo lo puedo transformar, no sé, con una población, no sé, con una familia, no sé. Yo estuve en prácticas con gerontología y llegué asustada, llegué asustadísima. Dije, Dios mío, ¿será que aprendí? ¿Será que sí me voy a, no sé, será que sí voy a ser bien? ¿Quiero transformar? ¿Quiero impactar? Y llegar y darme cuenta a que sí puedo tener esa relación, a que sí puedo entregarmele a la gente, a que esa parte social y humana está en mí, es un logro y, no sé, es muy satisfactorio. Entonces, creo que eso va desde el primer semestre hasta ahorita, que pues todavía no he terminado, pero estoy súper feliz ahorita también. Entonces, pues nada, eso por ahora podría decir. No, fabuloso. Y es que el rostro de felicidad y la forma en que lo cuenta de manera como tan espontánea, eso nos hace sentir muy orgullosos, porque finalmente ese es el trabajo, ¿no? El día a día de los docentes, del personal administrativo, y no hay nada más gratificante, yo creo que la profesora Dori Luz no me deja mentir, y la doctora Yasmín, que ver a un estudiante feliz hablando de su proceso y saber que, pues, eligió la carrera que le gusta y lo está aprendiendo bien, se lo disfruta, ¿no? Porque finalmente esa es la vida, disfrutarla, estar felices, estar contentos, pero para eso, pues, se necesitan, se necesitan, se necesita hacer las cosas bien, básicamente. Así que digo esto porque quiero nuevamente darle la palabra a la doctora Yasmín Alvarado para que nos hable de esos logros como a nivel general, ¿no?, que ha obtenido la corporación y, en este caso, la Facultad de Trabajo Social, aunque han sido varios, y ya, pues, no los han ido mencionando nuestros invitados el día de hoy, pero ¿qué otros logros de pronto que se nos queden allí, como en el tintero, doctora Yasmín, que sean importantes conocerlos? Bueno, claro que sí, con relación a todo lo que nos han compartido desde las diferentes instancias, a nivel de la investigación, por parte de nuestros egresados y por parte de nuestra estudiante, pues, sin lugar a dudas, es importante destacar que uno de los principales logros, por mencionar algunos, estamos hablando de la adaptación que tuvo el programa de trabajo social y la corporación universitaria republicana en general, seguir ofreciendo programas con calidad, generando un proceso de reconocimiento de las diferentes realidades sociales y todos los cambios que produjo en sí, en esas realidades sociales, a nivel económico, político, a nivel familiar, la pandemia del COVID-19, entonces es importante establecer ese proceso de adaptación que hemos tenido como institución, que hemos tenido como programa. De igual forma, vamos a mencionar otros logros importantes. En pandemia hicimos un proceso de presentación ante el Ministerio de Educación Nacional para la obtención de registro calificado que fue otorgado en septiembre del año 2021, en este caso, contando con la tercera renovación de registro calificado, lo que da cuenta de un proceso de reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional de todos estos avances, de todos estos logros, de todos estos esfuerzos que hemos asumido con compromiso por parte de las diferentes instancias, porque bien es importante resaltar que ese no es un logro del programa de manera aislada, sino es un logro donde participa toda la comunidad universitaria a través de los diferentes errores que asumen el programa. Asimismo, es importante establecer, ya les había comentado algo de esto, la sostenibilidad de nuestro programa, es importante hablar del proceso que empezamos a liderar desde el año 2015 y que se materializó en el año 2019, a partir de la presentación ante, el proceso de acreditación ante el Ministerio de Educación Nacional, por lo cual me permite compartirles que ya también estamos en ese proceso de acreditación de alta calidad por parte del programa, que ha sido un proceso también que hemos asumido con mucho compromiso y con mucho cuidado por parte de las diferentes instancias del programa académico. Estamos hablando también de diferentes escenarios en la consecución, en la adaptación a las prácticas profesionales desde el componente de la virtualidad. Ya nos comentaba un poco Laura sobre su experiencia. Digamos que no fue un proceso fácil llevar una profesión como la nuestra, que siempre ha trabajado desde el contacto, desde la cercanía, desde el reconocimiento de las poblaciones, llevarla a un proceso virtual, pero también digamos que en suma todos estos avances, todos estos logros nos han permitido seguir generando procesos de adaptación, procesos también para seguir aportando a nuestras comunidades. En este caso, pues seguimos sosteniendo diferentes convenios interinstitucionales para el desarrollo de la práctica con diferentes instituciones públicas y privadas que le permiten a nuestros estudiantes de séptimo y octavo semestre desarrollar sus prácticas con el acompañamiento de profesionales integrales. seguir, ya lo decía la profesora Dori Luz, seguir categorizados en nuestro grupo de investigación, seguir con el compromiso de generar conocimiento de manera ética y responsable, la participación y organización de diferentes eventos a nivel nacional e internacional, la posibilidad de establecer convenios con diferentes instituciones en diferentes partes del mundo y la posibilidad que hemos tenido no solamente de tener invitados internacionales, sino de ser invitados para otras unidades académicas entre algunos otros. El tiempo realmente me queda corto y también quiero darle el espacio a mis compañeros. Claro que sí. Sí, es que, o sea, lo que decía, son 22 años, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero yo creo que en estos últimos semestres, en estos últimos años, fue donde realmente nos dimos cuenta de qué somos capaces de hacer, ¿no?, desde la corporación y desde cada una de sus facultades, en este caso la Facultad de Trabajo Social, porque lograr continuar y ser una de las universidades que casi no paró, ¿no?, durante esa pandemia, casi que pudimos, gracias a que ya teníamos una plataforma que lo hablábamos y lo he hablado en otros programas, una plataforma virtual, un campus virtual que no tiene nada que envidiarle a otras universidades de Colombia, de otras partes del mundo, nos permitió, entonces, como agilizar esos procesos y no frenar tanto tiempo y permitir que nuestros estudiantes tampoco se atrasaran. Me parece que eso es un logro combinado entre las áreas para llevar a buen término este crecimiento de la facultad. Y vale la pena mencionar también este espacio de Ure Republicana Radio y todo el tema de acompañamiento de los medios, especialmente por parte de la ley, porque nosotros tampoco nos detuvimos en la realización de eventos apoyados específicamente en este espacio. Tuvimos la posibilidad de seguir grabando nuestros programas radiales, la participación, con participación de invitados nacionales, internacionales. Seguimos durante este espacio generando esfuerzos por capacitar a nuestros egresados, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes a través de ese proceso de adaptación. Entonces, a mí me parece muy valioso resaltar el acompañamiento y toda la labor que se ha realizado por parte de Ure Republicana Radio. Gracias, doctora Yasmín. De eso se trata. Como lo decía usted, se obtuvo el registro calificado de manera continua por tercera oportunidad, es decir, no se ha parado desde que se inició, ni siquiera con la pandemia. Y eso, pues, hay que mencionarlo, porque es un logro muy importante. Bueno, ahora quiero preguntarle muy brevemente a la doctora Doriluz, a Laura y a nuestro egresado Andrés, acerca de esos logros que ellos creen que, esos logros que, de manera personal, valga la redundancia, obtuvieron o lograron por hacer parte de la Facultad de Trabajo Social. Es decir, cómo la Facultad de Trabajo Social les ha ido transformando la vida. Arranquemos con la profe Doriluz. Gracias, Arley. Muy bonito poder hablar de esto, en este espacio, contigo que también hemos crecido aquí como a la par y con la decana en esta institución. Yo llevo ya 12 años trabajando en la Corporación Universitaria Republicana. Es mi casa. Me siento acogida y feliz en ella. Formé muchos estudiantes, ya no tantos, obviamente el camino se va poniendo otro. Formé muchos estudiantes muy felices de ver egresados con éxitos maravillosos en el camino. Y entonces yo no tengo sino agradecimiento. Pues yo me hice en la Republicana. Mi vida profesional y laboral se hizo en la Republicana. O sea, yo no puedo decir otra cosa, sino que la Republicana ha sido mi mentora, mi apoyo, la que me ha permitido proyectarme. Yo trabajo en otras instituciones, he trabajado en otras instituciones y pues tengo que decirlo. Y bueno, aquí ha sido mi casa, mi formadora, la que me ha ayudado en el ejercicio de investigación. He llegado al reconocimiento investigativo gracias a la Corporación Universitaria Republicana. He mejorado mi práctica pedagógica gracias a la Corporación Universitaria Republicana. Con ella no tengo más que agradecimientos, amor. Bueno, en fin, no puedo decir sino que ella me ha permitido los otros logros que he conseguido aparte y que he desarrollado ha sido gracias a la Republicana. Hace el momento para decirle a la Corporación Universitaria Republicana, a la Facultad de Trabajo Social, a mis estudiantes, que tuve el gran placer de tener, muchas gracias por haberme permitido progresar profesionalmente. Y a la decana, a ti, Arley, con el que hemos trabajado y hemos estado, como tú lo decías hace un rato, en la Feria del Libro, primero en un stand, en un rincón allá, que no nos veía nadie. Y hoy estamos en el auditorio de Copetrol, ¿sí? El gran auditorio de la Feria del Libro, hablando y exponiendo nuestros libros, nuestra producción académica. Entonces, pues, ¿qué puede uno decir? Eso es como una mariposa que crece. Y es gracias a la Corporación Universitaria Republicana. Nos hemos proyectado ella y yo en una sola y, pues, agradecimientos y amor y todos los triunfos y logros, en parte, son gracias a la Corporación Universitaria Republicana. Muchas gracias, doctora Doriluz. Y también para Laura y para Andrés, démosle la palabra a Laura rápidamente. ¿Cuáles han sido esos logros que tú percibes personales, ¿no?, al ser parte de la facultad, brevemente. Bueno, es que son demasiados. Pero yo creo que aprender a ponerme en los zapatos de la otra persona, a entender la realidad de la otra persona, a llevar esta carrera tan bonita que es, a que sea reconocida como debe serlo, que hay personas que, lastimosamente, todavía no la conocen. Pero es eso, yo también estoy ahorita haciéndome una especialización y es muy grato poder, creo que es una chica y yo, las únicas que estamos haciendo es la especialización ahorita de estudiantes de trabajo social y estoy con contadores, abogados, todo. Y es gratificante uno cómo puede exponer sus puntos de vista, cómo puede exponer esa carrera. Entonces, yo creo que me ha cambiado de todo. Estoy ahorita en otra ciudad donde se me está dando todo así a la luz, donde estoy feliz, no sé, dando a conocer todo lo que aprendí en la republicana, con niños, con adulto mayor. Entonces, es más personal, me ha cambiado totalmente como persona y realmente que eso es lo que vale, ¿no? Cambiar también la vida, pues también de otras personas, transformarlas. Básicamente es eso, porque es muy corto, pero uno quisiera decir más y más. Claro que sí, en la medida en que crece la Corporación Universitaria Replicana y se obtienen todos esos logros, pues crecemos todos, ¿no? Crecemos juntos y fue como ese lema que desarrollamos a raíz de la pandemia, seguimos creciendo juntos y no nos vamos a detener. Andrés, desde su punto de vista, ¿cuáles fueron esos logros? Bueno, digamos que personalmente la construcción fue grandísima, desde todo lo que la Facultad de Trabajo Social me brindó a mí en el momento que era en calidad de estudiante, por todas las opciones que dan, esa construcción y acá la profesora Dori Luz, algo que le aprendí mucho sobre esa deconstrucción de cada uno de nosotros, la recuerdo con mucho cariño a todos los docentes, también hice parte de un proceso muy, muy importante a nivel nacional en donde la universidad fue reconocida como partícipe en todo lo que es el encuentro de estudiantes de trabajo social, en donde fui, participé, estuve en el Urabá, estuve en Bucaramanga, mostrando y donde se ve reflejado que la universidad es reconocida, ¿no? Es reconocida como una unidad académica que participa en esos espacios, todo personalmente me construyó y es lo que yo ahorita, en estos momentos brindo a mis unidades comunitarias, a mi comunidad, la labor que estoy ejerciendo y realizando, es gracias a la Facultad de Trabajo Social y a la universidad, todo lo que me ha brindado y todas esas bases que yo tengo para poder brindar y hacer una transformación en la medida, en los espacios que estoy, se lo agradezco y se lo debo a la universidad. Así es, es muy bonito también y es un comentario ahí por lo que dice Laura, que está en otra ciudad poniendo en práctica todo lo que aprendió, es también muy gratificante ver cómo muchos estudiantes vienen de otras partes del país, se forman y posteriormente vuelven, ¿no? No se quedan acá en la ciudad, sino que vuelven allí a sus sitios, ayudar a sus comunidades y esto también es muy chévere porque es como impactar con un pequeño granito de arena otras partes de Colombia y eso pues también nos hace expandirnos. El tiempo es muy corto, así que las respuestas que les voy a hacer a continuación, las respuestas a las preguntas que voy a hacer a continuación, pues espero que sean muy breves, nos quedan como cinco minuticos. Lo que quiero que me cuente primero la doctora Yasmín es cuáles son esas metas, pues ya nos hablaba acerca de la acreditación de alta calidad en lo que estamos trabajando, pero ¿qué más se viene para los próximos semestres, doctora Yasmín? Bueno, inicialmente seguí trabajando por esa acreditación que está en el proceso de evaluación por parte del Ministerio de Educación Nacional, seguir formando profesionales integrales que en respuesta a las necesidades en los diferentes territorios y contextos en los que se desenvuelven, trabajar de manera ardua con relación a la ampliación de convenios nacionales e internacionales que nos permitan seguir llevando y desarrollando las labores de investigación, de extensión y también con relación a el espacio de participación por parte de nuestros estudiantes, de intercambio y demás. En este caso, pues digamos que esos son los retos que tenemos a corto plazo y en los cuales seguiremos trabajando de manera comprometida por parte del programa de trabajo social de la Corporación Universitaria de República. Muy bien. Y doctora Doriluz, esa meta de pronto que usted ve, que le gustaría ver también brevemente con respecto, por supuesto, a la Facultad de Trabajo Social. Yo creo que una de las metas es lograr la internacionalización de la investigación, es decir, lograr proyectos y de investigación a nivel internacional, seguir haciendo circulación del conocimiento a nivel internacional y proyectándonos también a nivel internacional como grupo de investigación con el aporte de otras unidades académicas de Latinoamérica. Entonces yo creo que ese es nuestro reto y desafío más grande en este momento. Y seguramente, doctora Doriluz, lo vamos a lograr porque hemos dado como pasos grandes en corto tiempo. Así que, pues eso será así. Andrés, esa meta que de pronto usted ve, que le gustaría ver al interior de la facultad. Digamos que desde lo que estoy ejerciendo y desde mi experiencia en este momento, que es el área de la salud, me gustaría que se fortaleciera un tema de trabajo social en el área de la salud. Digamos que mi proyecto a futuro es especializarme más en el área de la salud con trabajo social y poder fortalecer eso, básicamente. Fabuloso. El semestre anterior, doctora Yasmin, hicimos un programa relacionado con cómo era el trabajo social o el rol del trabajador social en el área de la salud. Y fue espectacular porque tuvimos entonces a una doctora que nos hablaba del tema. Y es chévere. Ahí se lo recomiendo, Andrés, por si quiere verlo, encuentra en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué todas esas cosas, pues de una u otra forma impactan también como en el conocimiento de nuestros egresados y estudiantes? Laura, para ti, ¿cuál es esa meta? Así también brevemente. Bueno, pues primero que todo, poner en práctica todo lo que he aprendido, todo lo que estoy aprendiendo en la especialización y también en la carrera. Nada, es básicamente eso. Yo quiero seguir, quiero poner en alto también el nombre de la universidad, estar ya como mi compañero egresado. Creo que me da muchas ansias, mucha curiosidad, muchas ganas ya también de salir y poder demostrarle a todos que de verdad se puede transformar desde esta carrera. Bueno, y finalmente, ya para terminar, en 30 segunditos cada uno, porque el tiempo se pasa súper rápido, yo sí quisiera que me regalaran un beneficio de estudiar en la Corporación Universitaria Republicana. Quiero arrancar con la doctora Doriluz González. Ser profesional es a cabalidad. Muy bien. Andrés, ¿un beneficio de estudiar con nosotros, trabajo social? Se logra transformar la sociedad, gracias a la universidad y a la Facultad de Trabajo Social. Muy bien. Y Laura, ¿cuál crees tú que es un beneficio de estudiar con nosotros, tú que lo estás viviendo en este momento? Uy, yo creo que encontrarse y darse cuenta que uno es capaz de muchas cosas, a uno la universidad le desarrolla esas competencias full, uno crea habilidades, se da cuenta de muchas cosas que jamás uno me hubiera pensado, entonces eso es salir para de verdad darse cuenta de la realidad y atender esas problemáticas que están presentándose en este país. Es eso. Muy bien. Y finalizo entonces con la doctora Yasmín. ¿Cuál es un beneficio de usted que es una persona muy importante al interior de la facultad? ¿Qué nos puede decir? Bueno, y cabe resaltar que también me formé en la Corporación Universitaria Republicana y que sin lugar a dudas los beneficios que nosotros tenemos al formarnos en nuestra alma mater es inicialmente tener la posibilidad de transformar, de transformarnos. Esos términos que he utilizado hace un momento nuestro edilizado de generar procesos de reconstrucción, de construcción de manera constante y permanente, lo cual nos va a permitir ser profesionales integrales, profesionales con un sentido humano, profesionales con conocimientos epistemológicos y metodológicos para abordar adecuadamente una sociedad y generar los procesos de transformación social desde la comprensión no solamente de los problemas sociales, sino de las personas que lo viven y de los contextos en los que esto se suscita. Muy bien. Bueno, pues ya lo dijo toda la doctora Yasmín. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, doctora Doriluz. Siempre es un gran placer contar con su presencia en estos espacios. Muchísimas gracias, Arley. También un gusto acompañarte de nuevo. Un agradecimiento a todos y esas palabras que nos motivan. Y gracias de nuevo por invitarme. Nos vemos muy pronto, doctora Doriluz. Andrés, también gracias por acompañarnos. Muy bien. Laura, gracias por acompañarnos también. Muchas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, que de verdad que no es en vano cada cosa que hacen. Entonces, nada, gracias por la invitación. Y pues, doctora Yasmín, también muchas gracias por acompañarnos. El tiempo se pasa muy, muy rápido. Muchas gracias a todos, a todas, para ser parte de este espacio. Y a todos a quienes nos están escuchando, un saludo muy especial. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad de Identidad Republicana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ahí están las redes sociales en nuestras pantallas. www.urepublicana.edu.co www.urepublicana.edu.co Si quiere conocer más acerca, por ejemplo, del programa de trabajo social, para que lo estudie con nosotros. O síganos en las redes sociales para conocer más acerca de nuestros foros, seminarios, eventos y demás. Corporación Universitaria Republicana en Facebook y en YouTube, en Instagram y Twitter, arrobaurepublicana. Y también, si quiere seguirnos, a través de www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad en estos espacios de identidad republicana. Eso que somos, eso que vamos haciendo bien, por supuesto, con el acompañamiento de todos, esas ganas de crecer, esas ganas de mostrar que podemos y seguimos creciendo juntos. Gracias. 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 Gracias.